Título del programa de hoy, aclarando al Fonavi en cuanto a la devolución. Los dos millones de fonavistas cobrarán todos, no hay restricciones, como mal está informando el Fonavi. Tenemos muchos temas por desarrollar, ya vienen sus llamadas, pero quiero sacar al aire a don Rogelio Santos Guerrero. Nos consultó particularmente porque había sido desinformado por Fonavi, le habían dicho unas cosas y le habían puesto la moral en el suelo. No señor, usted tiene restricciones, no le corresponde cobrar. El señor Rogelio Santos Guerrero es un fonavista de muchos años, hace 43 años le empezaron a descontar y cuando él llama al teléfono del Fonavi para informarse al 640-8655, lo mandaron al bombo y le dijeron que como usted tenía un beneficio, no le correspondía. Estamos al aire con el señor. Bien, él cuando nos manifiesta esta desazón, esta tristeza, cuando le dicen que como ya tuvo un beneficio, no le corresponde nada, nosotros le dijimos, permítanos tomar su nombre y llamar directamente al Fonavi. Él me autorizó, hice la llamada y una sorpresa tremenda también. Bien, entonces nosotros nos comunicamos con Fonavi para ver cuál había sido la información y nos atendió la señorita María Martínez y nos dijo lo mismo, me dijo DNI, le di el DNI de Rogelio, me dijeron el nombre completo, se lo dije y después que ella insistió en que como había habido los beneficios, hay una serie de restricciones y tiene que instalarse en la comisión ad hoc, me dijo, tiene usted que esperar. Oiga, le digo, ahí me identifique, soy Gabriel Bustamante Sánchez, llamo para preguntar por qué ustedes desinforman. No, es que así dice la ley, pero el artículo 2A dice que le corresponde a todos los bonavistas y se mantuvo en su posición. Así que con todo respeto le pedí hablar con su superior y son dos personas que se encargan, la señorita Mercedes Hanampa y Anabel Pumay Raime. Me atendió la señorita Mercedes y conversamos con ella y me dijo, es que así está escrito en la ley. Le digo, pero la ley pone una palabra que lo vamos a poner en la pantalla de televisión, lo que dice el estado de cuenta, para que ustedes vean cómo quieren dificultar la atención. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar, gracias, Kerli, a las personas que están en sintonía, hemos tomado un pantallazo del estado de cuenta de un fonavista. Ahí dice, usted ha sido reportado como beneficiario con recursos del Fonavi. Podemos subir, por favor, en la parte inferior de la toma, en la parte inferior, en letra chiquita, hay notas. En la primera letra chiquita hay una nota que dice textualmente, el literal A del artículo 2 de la ley 31.173, modificada por la ley 31.454, precisó que en negrita se excluye de la devolución de aportes al Fonavi, dispuesta por ley 29.625, a quienes se beneficiaron de sus recursos en un monto igual o mayor a su aporte. Cuando le ponen a una persona la palabra excluyen, excluir significa sacarte, no estás incluido, y lo ponen en negrita. Entonces yo le digo a la señorita Mercedes Hanampa, por favor, ustedes tienen que mejorar esa redacción. Sí, pero así está hecha la ley, me dice. Claro, así está hecha la ley, pero el fonavista es una persona de 65, 70, 80, 85 años, que lee eso y dice, estoy excluido, y no es cierto. La señorita Hanampa después me dijo, tiene razón, hay una confusión en esto. Yo repito el nombre de Rogelio Santos Guerrero, que nos dio autorización, su DNI es el 052-5604. Bueno, en concreto, lo que queremos señalar, queridos amigos, disculpen ustedes, no se ha podido hacer el contacto telefónico, pero al final la señorita Mercedes Hanampa admitió que eso crea una confusión, que ellos lo ponen así porque así está hecha la ley, pero está hecha la ley de una manera, pues, confusa justamente. Ella va a plantear la modificación o una aclaración para que digan lo siguiente, si tú saliste beneficiado con un beneficio, valga la redundancia, del fonavi, sí te corresponde. Ahora, hay una exclusión, obviamente, si a mí me van a dar 10.000 soles del retiro, de la devolución, 10.000 soles del fonavi, y mi deuda es por 11.000 o 20.000, ¿qué me van a dar? Pues, ya no tengo nada que cobrar porque mi deuda es mayor, pero si mi deuda es por una calamina o por haberme puesto agua, desagüe, es de 1.000 soles. En el mismo ejemplo, yo digo, 10.000 me vas a dar, 1.000 te debo y no te pagué, me da los 9.000. De esa forma tenemos que explicar. Señores, son personas de la tercera edad. 300.000 han muerto y están viendo a los subviudas que también son viejitos. Y esta acción del fonavi es para fastidiar y fregar y jorobar a las personas. Yo le decía a la señorita Janampa, oiga, la plata no es de ustedes, no estamos hablando de montos pequeños, estamos hablando de 42.000 millones de soles, que no son de ustedes, es patrimonio familiar. Y por último, le pregunté, ¿cuántas personas? Cuando yo llamé, una grabadora me dijo, está usted en el puesto número 32. Me he tenido que esperar 31 puestos. Y en la conversación con ella nos hemos bajado 52 minutos, casi una hora, queridos amigos. No sabe cuántos trabajadores son, a pesar de que ella se encarga de la parte virtual. No saben, me dijo, pídalo por transparencia y lo voy a pedir. No estoy muy convencido de que sean 100, 200, 300. Queridos amigos, hay dos millones de fonavistas. Por eso es que la cola tan grande en que uno tiene que esperar. Y muchos se cansan. Una persona de 65, 70 años, se cansa cuando está la grabadora y le repite lo mismo. Hay que cambiar eso, porque la ley 31.454 ya está aprobada. Falta que el Ministerio de Economía y Finanzas ponga a sus tres miembros para que de una vez se constituya. Hoy ha salido en exitosa que el día miércoles es muy probable que se reúna la comisión. Por favor, vayamos a que empiecen a hablar de los certificados. Será el 15 de abril salió la ley y no esperemos pues que pase un mes para que, mejor dicho, el 15 de mayo ya pasó, va a pasar un mes.